Hoy es martes y como muy muy pocos martes de hecho ya hace muchos martes que no subo vídeo pues nuevo vídeo como ya sabéis estamos en junio y como dije mi último vídeo en junio tendremos dos vídeos semanales jueves y domingo los domingos como siempre y como podéis ver acabo de salir de la ducha y así tal cual pues oye me pongo a grabar un vídeo porque porque tengo prisas y no me puedo arreglar ni nada porque esta noche que es lo que quería deciros bueno va me lo dejo para el final del vídeo sí mejor qué cosas tenía para deciros así que el domingo fue mi cumpleaños y tengo que daros las gracias a todos porque me felicitasteis más que ningún año o sea fue increíble me petasteis el twitter o sea que estoy súper agradecido a mi club de fans que me hizo un regalo muy bonito y a todos mis alumnos que me hicieron muchísimos regalos ya y de acá con los que pasé el día entero patinando y empiezo a deciros una de las cosas que quería deciros y es que ha terminado la temporada de y de acá y de acá 2015 ha terminado porque supuestamente nos quedaba una competición este domingo en valencia pero al final por equis motivos no sé si imposible ir y nada ya hemos terminado la temporada es muy triste pero no acaba aquí porque el 27 de junio podréis vernos en madrid en la sala y hoy en la sí creo que sí en la sala y hoy de madrid en un evento muy importante de baile que se hace una vez al año que se llama move and dance y me podréis ver bailando en tres o cuatro piezas diferentes y una de ellas va a ser con mis idk y va a ser muy 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 especial porque estaremos todos los que hemos formado parte de idk en estos cinco años así que si podéis si tenéis la oportunidad de ir el 27 de junio en madrid venir a vernos porque nos encantaría que estuvierais aquí venga va voy a deciros lo importante esta noche vamos a reunirnos a reunir a reunir vamos a reunir en serio esta noche vamos a reunir no me sale la palabra que estoy flipando reunir reunirnos gracias esta noche vamos a reunirnos todo idk para hacer los premios idk y diréis que es eso pues es algo nuevo que se me ocurrió a mí este año y y ole pues vamos a hacerlo en directo en up close flipante vamos a grabarlo en un principio yo no quiero grabarlo porque digo a mi gente que le importan los premios idk pero al final no lo hemos currado tenemos alfombra roja tenemos fotocola king en y de casa va a estar muy guay resulta que en idk este año somos 12 personas y siempre está el más impuntual el que se pica más rápidamente el más padre de todos el más y todo esto será grabado para hacer un súper vídeo muy currado a los oscars porque vamos a venir de gala vestidos vamos a ir con americanas pajaritas y camisas sí porque hay alfombra roja y hay de todo diréis pues no me importa porque no os conozco pero bueno hay gente que sí que nos conoce y nada más y nada menos podréis participar porque habrá premio al mejor vestido y a la mejor vestida de la noche ole y quién decide eso vosotros por up close a las diez y media de la noche aproximadamente vosotros a las diez está ya ahí coteando por twitter por si acaso sobre las diez y media yo publicaré en twitter pues eso una publicación ya estamos en directo en up close premios idk le dais ahí y nos podréis ver en directo y podréis comentar y a la hora de los premios del mejor vestido pam ponéis el nombre y se entrega la premio y ya no sé qué más deciros así antes de que se me olvide antes de colgar esto antes de parar antes de callarme sí voy a haceros un resumen semanal esta semana tendréis el jueves vídeo con fizzpireta porque que aquí yo al final no pudo venir probando los dulces americanos de american del ice buenísimo y el domingo tendréis el vídeo que grabé hace como dos o tres semanas con mi amiga lucia del mix up challenge mix up make up challenge o algo así y eso es todo pero no sin antes decir porque es que no me lo puedo callar porque es que tengo que decir lo que mañana es miércoles y es la voz no me pagan por decir esto pero mañana en directo cantará mi amigo maverick y quiero que todos todos vosotros mandéis un mensajito porque yo lo voy a mandar si os gusta oye si no os gusta no pero como es lo más os va a encantar y me despido ya tengo que arreglarme porque esta noche hay fiesta y tengo que preparar la alforma roja el fotocólito que prepararlo todo un beso muy grande e oh y y y y y y y y